La Ciudad de Buenos Aires continúa siendo el foco del tango mundial por estos días, mientras se desarrolla el Festival y el Mundial de Tango, que va a continuar hasta el domingo 18 de septiembre. Y estamos viendo algunas imágenes de la apertura, en la que se volvieron momentos muy emotivos, con un homenaje a la bailarina de tango María Nieves. De hecho, era su cumpleaños, número 88, y estuvo Ariel Ardit, uno de los más importantes cantantes de tango argentinos, cantándole el feliz cumpleaños, y en su honor se declaró ese día como el Día de la Bailarina de Tango. Mientras que vemos a María Nieves disfrutando de su homenaje, podemos ir hablando de algunas de las actividades que están previstas para estos días, por ejemplo, la muestra permanente Juan Carlos Copes, el bailarín del siglo. De lunes a jueves, de 14 a 20, se puede visitar en la Academia Nacional de Tango. Ahora estamos viendo imágenes de lo que se vivía anoche en la Usina del Arte, en las rondas clasificatorias del Mundial de Tango, propiamente de la categoría Tango Escenario, que es el más artístico, casi acrobático, podríamos decir, y que se lleva a tango al mismo tiempo que la categoría de tango de pista, que es el que se suele bailar en las milongas. Las semifinales serán mañana y el jueves. La final será el sábado 17 en Diagonal Norte con el Obelisco de Fondo. Y si seguimos hablando de actividades para estos días, el viernes 16 de septiembre va a estar José Colangelo, un gran maestro, haciendo entre tangos en la Usina del Arte. Y Daniel Melingo va a estrenar el sábado 17 de septiembre la Ópera Lingera en ese bellísimo centro cultural que es el 25 de mayo. Continúa entonces el festival y el Mundial de Tango de la Ciudad de Buenos Aires hasta el domingo 18.